¿Qué es la economía americana? Por lo tanto vemos positivo para controlar esa inflación que está algo disparada. Sí, desde luego es un buen momento para estar en renta variable con las correcciones que hemos visto ahora esta primera parte del año, estas primeras semanas, que ha corregido muy fuerte la renta variable no solo global en su conjunto debido a esa subida de tipos que va a hacer próximamente la FED. Con lo cual las valoraciones han vuelto la media de los últimos cinco años, sobre todo en las compañías más growth, más de alta calidad y es un compañías que siguen presentando resultados muy buenos y creemos que es un buen entry point. Es verdad que la volatilidad puede seguir, sobre todo vamos a estar muy pendientes de la inflación, pero es un buen momento ya que el binomio rentabilidad-riesgo está mejor compensado en renta variable que no en renta fija o otros activos. Nosotros en Depam tenemos un sesgo claro a quality growth, a empresas de alta calidad, lo llamamos en nuestro ADN como gestora belga, muchos años invirtiendo en ese tipo de compañías. Para nosotros es una compañía de alta calidad, una compañía que crece a buen ritmo, que tiene márgenes elevados, que tiene poca deuda en sí y sobre todo que tiene una capacidad de trasladar los precios inflacionistas, de trasladar ese incremento de precios a los consumidores finales. Se puede trasladarlo fácilmente y tiene lo que se denomina pricing power, aparte de ser unas excelentes compañías en temas de sostenibilidad, tanto gobernanza como medio ambiente como social son impecables y eso es lo que buscamos, una compañía de muy alta calidad. Sí, nosotros estamos más positivos en lo que sería Europa, Europa ya varios años haciéndolo relativamente bien, está todo el tema del Green Deal, de recuperación económica europea, que vemos muchas compañías sostenibles que se van a favorecer, todo el tema de digitalización. Hay un momento en Europa muy fuerte, hay una cohesión entre los países muy fuerte y creemos que va a continuar. Estados Unidos también estamos un poquito más neutrales, aunque es líder en digitalización, en innovación, las compañías más disruptivas están allí. Y luego China estamos un poco más neutrales. Es verdad que las valoraciones se han puesto muy atractivas, pero todavía hay cierta volatilidad por el intervencionismo que ha habido estos años atrás y estamos un poquito más cautos. Nosotros creemos que ha funcionado muy bien, excelentemente bien el fondo de PAM New Gym Sustainable. El año pasado tuvo una rentabilidad del 22% y venía haciéndolo también extraordinariamente en 2019-2020 y porque se ha adaptado muy bien al mercado, como hablábamos antes, se ha ajustado a estas compañías más cíclicas, más values, ha sabido recomponer por esa gestión activa que tiene. Y creemos que va a continuar haciéndolo bien en los próximos años, no solo el año que viene, sino en los próximos 3-5 años, ya que las valoraciones se han vuelto muy atractivas. Son compañías que crecen a doble dígito, como he dicho antes, con buen margen y muy buenos desde el punto de vista sostenible. Bueno, respecto a Rusia, no tenemos exposición, por ejemplo, de nuestro fondo de Emerging Market Sustainable, que es un fondo que se lanzó hace 8 años que invierte en deuda emergente sostenible, por eso no pasan los filtros de PAM. Y bueno, en cuanto a las carteras, como he dicho, diversificar, tanto nombres growth como value, pero también en renta fija, hay que tener renta fija. Es verdad que estábamos con duraciones más cortas, pero creemos que hay más valor ahora en la deuda soberana. Nos gusta mucho la deuda emergente, bien seleccionada, de calidad, de investment grade. Y algo de high yield europeo, ya que los defaults están súper bajos, no hay expectativas de defaults y todavía paga algo de carry. Así que tener una cartera diversificada, también algo de linkers, por si acaso la inflación sigue sorprendiendo al alza, pero hemos reducido significativamente los linkers. Así que tener un poco de todo, pero de alta calidad y con buen filtro ESG, sobre todo.